Ya no te hagas más amarte, que por mi amor tú me mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes que te olvides Yo solo quiero jugar, yo no me voy que a venir No me descanso a las edades, si por mi siempre es único Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Quiero que la cante, que se oiga un 36 o tres Abre el tacho y dice Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si eres un misterio, eres una pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si eres un misterio, eres una pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? No me descanso a las edades, si por mi siempre es único Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito No me enamoré de ti, no de los años que tienes Si eres un misterio, eres una pena de muerte Si eres un misterio, eres una pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¡Suscríbete al canal!